Saludos 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 Siguiendo con las declaraciones para el medio de comunicación turco Zabah, Buralak también adelantó algunos de sus movimientos y esto fue lo que también dijo. En ese sentido también hemos creado varias iniciativas. Hemos desarrollado un plan en el que aseguramos que no saldrán fondos de las arcas estatales. Y durante mucho tiempo se prepararon para llegar a este mismo momento y esto fue lo que dijo. Después de las cancelaciones por la pandemia nos preguntaron si estábamos listos y le dijimos que no lo habíamos estado durante los últimos cuatro años. En ese momento comenzaron las negociaciones y definitivamente hicimos un gran sacrificio financiero por nuestro país. Bueno, por otro lado el ya mencionado Buralak también habló acerca de la repentina prohibición de la presencia de público para la actual temporada y esto fue lo que dijo. Por supuesto que nos molestó habíamos planeado el evento para tener un gran ambiente y el público habría contribuido enormemente a ello. Creo que los aficionados estaban tan molestos como nosotros. Algunos de ellos se negaron a recibir sus devoluciones pero legalmente nosotros no podemos recibir esas donaciones. Y como última parte el presidente de la compañía Intercity explicó que la intención es albergar el máximo público posible para la temporada siguiente. Y esto fue lo que dijo. El objetivo es claro. Queremos establecer un nuevo récord de audiencia vendiendo 200.000 entradas el próximo año. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.